Pastá, 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 pastá Pastá, 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 pastá Saludos a todos y todas, bienvenidos, sean una vez más a 10 minutos con el Gallo Rojo Una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer sus opiniones, sus posicionamientos sus pronunciamientos en torno al desarrollo de la lucha de clases a nivel nacional e internacional. Hoy nos acompaña nuestra camarada Vladimira Moreno, integrante del Buró Político del Comité Central del PSB. Bienvenida, Vladimira. Bueno, bienvenido. Acá este programa está en oído. Y bueno, vamos a iniciar entonces las inquietudes que en esta oportunidad NERLAI tiene allí en sus 10 minutos con el gallo. Son 10 minutos. Eso nos va marcando la pauta y los saludos son cortos acá para dar el desarrollo a las ideas. Bueno, fíjate Vladimira, todos te conocemos por tu participación en importantes luchas magisteriales en la historia reciente de nuestro país. Sabemos que en estos momentos en Venezuela hay significativas movilizaciones en distintos estados y una de ellas son del sector de los docentes. Cuéntanos, ¿qué está pasando en ese campo en estos momentos? Bueno, primero que nada tenemos que recordar que todo el personal docente dentro de la estructura desde educación inicial hasta universitario y posgrado somos realmente una gran cantidad de líderes, de lideresas que nada más y nada menos tenemos en nuestras manos la formación de la ciudadanía, la formación del niño, de la niña, del adolescente, el joven, el adulto y el adulto mayor. Hemos sido históricamente luchadores por las reivindicaciones de nuestros niños, de nuestros estudiantes y por supuesto de las reivindicaciones para mejorar la calidad del trabajo del docente y por ende pues la calidad educativa. Tenemos luchas históricas donde, bueno, pasan por el hecho de mandarnos perros y boxeadores para la, en la primera firma del acta convenio donde mejorábamos, exigíamos las mejoras salariales y las condiciones de las edificaciones y dotación. Hoy por hoy, esas luchas históricas están siendo cercenados nuestros derechos. Todos los contratos colectivos han sido violentados en cuanto a diferentes cláusuras de la vida profesional y de la propia vida laboral de ese trabajador y de esa trabajadora de la educación. A eso tenemos que sumarle, ¿verdad?, el ausentismo laboral producto de una crisis económica, social, política que atraviesa nuestro país. Entonces, muchos docentes, muchos docentes han tenido que buscar un espacio de trabajo diferente a el trabajo que ejercían, por cuanto los salarios no representan realmente la acción de la formación. No nos alcanza para nada. O sea, es un salario que ha sido depauperado, es un salario que nosotros lo veíamos como integral en un pasado, a donde tenemos que tomar en cuenta también la salud. No tenemos nosotros seguro, los IPASMES están en el piso, las instituciones que atienden al personal universitario en el aspecto salud tampoco existen y, bueno, pare de contar. Entonces, es un sector que obligatoriamente tenemos que estar en la lucha, en la calle, por la recuperación de nuestras conquistas reivindicativas que implican directamente en la formación docente hacia los jóvenes, los niños, los adolescentes. Porque tengo que empezar por mí, cómo estoy como trabajador de la educación. Nadie, mira, otro sector también muy movilizado recientemente, hemos visto jornadas importantes, tanto en Caracas como en el interior del país, es el de los jubilados y los pensionados. Además, que también recientemente hubo anuncios presidenciales que trataban de subsanar esta precaria condición en la que se encuentran los adultos mayores después de una vida de trabajo. ¿Nos puedes contar un poco más sobre este tema? Bueno, fíjate, la situación de los jubilados y pensionados no escapa a la situación general de los trabajadores y de las trabajadoras. O sea, un salario pírrico que no cubre las expectativas ni las necesidades básicas del ser humano. Y la mayoría de los pensionados venimos de cobrar siete bolívares. Siete bolívares en una economía dolarizada. Ahorita le acaban de aumentar a 130 bolívares en una economía dolarizada. Entonces, bueno, tanto los pensionados como los jubilados. Yo soy jubilada del Ministerio de Educación. Los jubilados también somos entonces funcionarios a los cuales se nos han lesionado nuestras reivindicaciones y estamos entonces percibiendo un salario muy por debajo de lo que nosotros cobrábamos cuando entregábamos en forma activa nuestro trabajo a la formación. Entonces, la situación de los jubilados es muy grave. La gran mayoría de los jubilados vienen de devengar salarios mínimos. O sea, que no son profesionales con contrataciones colectivas, que aún cuando no las han violado, hemos peleado y hemos venido superando algunas cuestiones desde el punto de vista de la cancelación de reivindicaciones de primas, que la mayoría no las bonifican. Y eso tiene también su significado, la bonificación para los activos, para que no cubra entonces en sus prestaciones sociales y en el salario que después van a devengar. Entonces, una situación muy crítica de los pensionados y los jubilados. Y hoy por hoy vemos como los adultos mayores estamos en la calle y tenemos que estar en la calle peleando por las reivindicaciones. En el pasado reciente de lo mal llamado Cuarta República, bueno, se le echaba agua del guaire a los viejitos y a las viejitas, pero hoy en día también hemos sido víctimas de represión en las calles por parte de los entes gubernamentales y de no atención ni respuesta a las demandas. De un salario digno que pueda cubrir las necesidades básicas de alimentación y de salud, que es lo que un adulto mayor requiere con mayor prioridad. Nadine, mira, has descrito un panorama bastante complejo, elementos que tienen que ver con bonificación, liquidación del salario, violación de las contrataciones colectivas, criminalización de luchas. ¿Qué propone el PSB para abordar esta realidad? Bueno, el Partido Comunista históricamente somos el partido de la clase obrera, el partido que lucha intransigentemente por el bienestar de la clase trabajadora, de los campesinos y del pueblo trabajador en general. ¿Qué nos hemos planteado? En los últimos dos años llevamos un trabajo continuo y persistente en el reclamo por un salario digno, para vivir dignamente. Un salario que esté a la par de lo que es la canasta básica y donde realmente con él nosotros podamos cubrir las necesidades básicas de alimentación, de salud, de vestido, de vivienda, ¿ok? Y estamos empeñados en eso. Hay dos propuestas que se están recogiendo firmas para ser introducidas al debate de la Asamblea Nacional. Y uno es de la aumento de salario, indexación del salario a la canasta básica y el otro es la recuperación, la restauración de las prestaciones sociales. Es triste ver cómo después de 40 años de trabajo, 35 años de trabajo, un profesional de la docencia recibe 300 bolívares de prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son el patrimonio familiar de ese trabajador, de esa trabajadora. Y el Partido Comunista también entonces tiene un proyecto para rescatar las prestaciones sociales, para el rescate del patrimonio familiar de la trabajadora y del trabajador. Y bueno, lo otro es el de acumular todas las fuerzas revolucionarias, progresistas, para el combate de la calle y que nos oigan, que nos atiendan y poder nosotros conquistar lo que realmente el trabajador y la trabajadora merece. Otra de las acciones que el Partido Comunista viene desarrollando en este último periodo es el de la unidad de acción de todas las trabajadoras, activos y jubilados para inhabilitar, para derogar la circular 2792 del Ministerio del Trabajo, el cual se viene aplicando desde hace aproximadamente dos años y medio y que ha terversado todas las contrataciones colectivas y ha venido siendo aplicado para bonificar, para reducir las cláusulas contractuales y de mejorar de esa manera el salario de la trabajadora y del trabajador. Y la otra acción que también estamos en unidad de acción exigiendo, ¿verdad?, es la derogación del instrumento de la UNAPRE para la elaboración de las tablas, de los tabuladores salariales, que los ha venido, ¿verdad?, también alterando, ha venido aplicando una tabla igualitaria de todos los trabajadores de la administración pública y no hay respuesta al respecto. Allí estamos los comunistas, allí estamos las comunistas en unidad de acción. Alemira, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por seguir este espacio 10 minutos con el gallo rojo. Por favor, quienes no se han suscrito a nuestro canal de Telegram, a nuestro canal de YouTube, háganlo en este momento y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba, PCB, Piso Venezuela, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Nos vemos en una próxima oportunidad.